I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash, all this money that I ever had, I put that shit on my tab Que es la K people, este video es un poco random, hoy voy a estar hablando del nuevo Call of Duty de la beta La logré descargar ya que los mismos de Call of Duty el viernes y no me equivoco, regalaron beta, códigos de beta Yo básicamente voy a estar haciendo un review de la beta de Call of Duty, no me he comprado el juego Ni me lo pienso comprar, así que no voy a traer el Call of Duty en el canal, o por eso ahora, por ahora creo Pero nada, me gustaría dar un mini análisis y mientras voy a dejar el clip Voy a estar hablando de diferentes cosas que note, no son muchas, pero son algunas Como por ejemplo la primera, las opciones del juego Pues bueno, yo sé que están las opciones básicas de todo Call of Duty Pero también tiene algunas opciones, bueno bastante, que no había visto en otros Call of Duty Por ejemplo de PC, si no me equivoco también puedes ver con tu cuenta del Cross Save, entre otras cosas El tema del Cross Save me ha gustado bastante, aunque pienso que a mucha gente no le gusta Por el simple hecho de que piensan o deben de pensar que empecé la cosa es más rápida, más fácil Yo pienso que primero hay que testearlo, y segundo que yo pienso que el control es más efectivo Por el tema del aim assist, no es como Fortnite por ejemplo Que pues básicamente el teclado es más fácil, tienen más cosas para los botones, para construir, etc. Así que yo pienso que el control es más efectivo, pero hay que testearlo Ahora voy a hablar del tema de la movilidad A mí se me hizo un poco difícil acostumbrarme o cogerle el gustito a la movilidad Pero lo único que no me gusta es el Sly, soy una persona que estoy acostumbrado al Sly mucho Porque juego mucho Destiny, y pues el Sly es algo básico en Destiny Pero en este juego el Sly es bien lento, pero de todo lo demás no me quejo Bueno ahora pasemos por el delay en el spawn, que no entiendo por qué hicieron eso En los otros Call of Duty siempre ha sido normal, y en este pues creo que se fueron un poco lejos Pero nada, me gusta el hecho de que puedas ver el mapa completo Pero el delay en el spawn no me gusta en lo absoluto, en contra que estúpido Las dos cosas que más me gustaron de este Call of Duty, pudiera decir, es el recoil de la alma y el sonido Si que es cierto que pienso yo, y creo yo, que hay mucha gente que no está acostumbrada a este recoil O eso pienso yo, porque pienso que este recoil es como más realístico, tiene que tener más aim, más habilidad Pero, es cierto que esta línea así, pero eso, también me encantó el sonido de la alma El sonido de todo, literalmente, pienso que el sonido en este juego, esto, es de los mejores de los Call of Duty Por no decir el mejor Y eso, también me gustó ver muchas almas que están en otros Call of Duty Y que no son armas que te dicen, esas armas están en el juego y ya no son armas que se usan mucho en otros Call of Duty Para mí, esas cosas son de lo mejor que he visto en este Call of Duty Y por último, para añadir otra cosa, me gustó bastante la jugabilidad del juego La movilidad, incluyendo todo, en verdad La movilidad, la arma, los Game Mode, todo Hay algunos mapas que no me gustaron del todo Pero, de todo lo demás, me gustó También no me había gustado el hecho de que no había barradar Pero lo terminaron añadiendo Lo terminaron añadiendo Todavía siento que hay algunas cosas que hay que cambiar en el juego Que ya lo había visto en otros videos y que se yo Pero, pienso que el Call of Duty que nos presentaron Tiene bastante futuro Y... Son errores que... Son errores básicos Que pienso que se les arreglarán Como todo Call of Duty Y nada gente Hasta aquí ha llegado el mini review que hice de Call of Duty Lo he hecho lo mejor posible Espero que le haya gustado también la música chill que puse Voy a ir todos los videos de ahora en adelante Que haga así de review Hablando tal cosa Pondré una musiquita Para no hacerlo tan aburrido Y que se yo Y aún no me he comprado La esponjita del mic Pero, obviamente En la descripción va a estar en mis redes Y nada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.